el espíritu santo ya está comenzando ahora en este momento aleluya hermano estamos tiempos finales una de las cosas que el espíritu santo me ha dicho que si no se distraiga habla de mi regreso a la tierra habla que voy a volver a buscar mi pueblo habla que el tiempo se está acabando el tiempo se está terminando queda poco tiempo de esta tierra voy a buscar a mi pueblo antes de venir acá el chaco el espíritu santo mesías se quiere habla ese quiere predica tiempo y fuera de tiempo voy a buscar a mi pueblo el tiempo está terminando el tiempo se está acabando yo quiero que tú sea consciente iglesia quiero que tú sea consciente mi amigo mi amiga sabe una cosa esta vida se acaba esta tierra se termina este planeta tierra se está destruyendo está gimiendo de tantas cosas que están sucediendo en el mundo actualmente y actualmente está sucediendo lo que jesucristo dijo para ver hambre pestes guerras nación contra nación y actualmente hoy en día la tierra la tierra ha experimentado guerra tras guerra y tras guerra la última guerra que terminó el 2003 fue cuando eeuu atacó irak cuando eeuu quiso conquistar irak es otra de las señales que se están cumpliendo epidemias y pestes y plagas que saben que todavía no tienen cura la lepra la lepra el cáncer y distintas enfermedades la epilepsia que la biblia habla que la epilepsia es un espíritu es un demonio hermanos y sabe una cosa no tienen cura no hay remedio en una ocasión vi una joven de la iglesia que tenía sida Muy flaca, muy delgada Oramos por ella Reprendimos al demonio de Sida Y ordenamos que se seque y muera ese espíritu Ese virus de Sida Se secó, Dios hizo el milagro La revisaron los médicos Desapareció el virus Y la joven comenzó a engordar Comenzó a engordar su cuerpo nuevamente Dios hizo el milagro Mira hermano, Dios hizo el milagro Está escuchando lo que estoy diciendo Dios hizo el milagro Entonces por qué un aplauso querido Aleluya Tiempos finales Tiempos finales No queda tiempo No hay tiempo Usted sabe que los científicos actualmente Tienen miedo y tienen temor Porque se dice que para el 21 de diciembre Si no recuerdo mal Algo va a suceder en esta tierra Una catástrofe va a suceder en esta tierra En este año Eso dicen los científicos Sabe una cosa Hay un meteorito grande Que yo acabo de leer documental Que quiere golpear la tierra Y si no sea golpear la tierra Sabe una cosa Va a comenzar a destruir Mi amigo, mi amiga Distinta parte de este mundo Y sabe una cosa Cuando hubo el terremoto Y el maremoto acá en Japón ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Hubo más de 15 mil muertos Y sabe una cosa Son juicios apocalípticos Son juicios sobre esta tierra Para que la iglesia Y la gente Busque a Dios Corre a Jesucristo Corre a Jesucristo Se arrepienta de sus pecados Afírmate a Dios Afírmate a Dios No hay tiempo No hay tiempo El tiempo se está acabando El tiempo se está terminando Cristo está a la puerta Bendito sea el Cordero de Dios Cristo está a la puerta, hermanos Estaba leyendo Y cuando sucedió esto, hermanos En Japón Al poco tiempo También sucedió en Chile No sé si usted se acuerda Que hubo también un terremoto Y hubo un maremoto Y dice la palabra Y hay un texto de la Biblia Creo que está en Lucas Yo se lo voy a leer Creo que está en Lucas Aleluya Bendito sea tu nombre, Jesús No se distraiga Lucas 21, 25 Habrá señales en el sol En la luz